Bueno, estamos completando siempre esta base de datos, lo cual significa que ha sido un proyecto, por una parte, muy, muy amplio, por otra parte, muy estimado por algunos de los centros que nos han financiado, como por ejemplo la Fundación Templeton, nos han dado en los últimos 15 años más o menos como un millón y medio de dólares para ese proyecto, Metanexus nos ha apoyado también con otro medio millón de dólares, pero ha sido una cantidad enorme lo que se ha tenido que gastar también porque se trata de encontrar los recursos en todo el mundo, entonces en eso es más o menos en lo que andamos ahorita, tratando de conseguir precisamente dos fondos de investigación, uno para el proceso de la digitalización del archivo secreto y otro para digitalizar la presencia del Instituto de Emisiones Extranjeras de París en la India y en China, y poder tener acceso a todos sus archivos en términos de los números y de la acción social de la presencia de ese grupo misionero. Oye, pues es un proyecto de un gran alcance y en realidad muy potente con mucha información, que bueno, pues felicidades y yo supongo que allí te has encontrado con el tema que alguna vez has platicado y trabajado, que es el tema de la religión popular, no sé si tú quisieras que entráramos en materia, justamente en este programa hoy lo dedicamos, todo el mes lo vamos a estar dedicando a pensar los asuntos de la religiosidad popular, de la religión popular, del cristianismo popular, ya ves que tiene distintos nombres y matices, entonces, ¿tú cómo conceptualizas, cómo te has acercado, qué has visto sobre este asunto, de toda tu experiencia? Yo creo que partiendo de un modelo muy, si tú quieres caricaturesco, si ustedes quieren muy caricaturesco, de comunicación, para muchas asociaciones religiosas, grupos misioneros, grupos evangelizadores, se trata de llevar el mensaje, de dar el mensaje, de entregar el mensaje. Sin embargo, en realidad, el fenómeno de la comunicación siempre se establece desde el lugar propio de aquel a quien se considera que se les da el mensaje, y lo que pasa es que el que se les da el mensaje no es un pizarrón en el que se puede llegar a escribir algo, o no es una computadora en la que se mete información, es un ser humano con su propia historia, con sus propias experiencias, que escucha, entra en contacto, está expuesto a este mensaje, y se queda con algo él mismo, desde su propia historia, desde sus propias posibilidades, desde sus propias búsquedas. Por ejemplo, citando un ejemplo de México y otro de África, primero el de México que a mí me llamó mucho la atención, en la encuesta nacional de juventud, tenemos un porcentaje ciertamente pequeño, pero no despreciable, de jóvenes evangélicos que creen en la Virgen de Guadalupe. Es decir, hay un protestantismo popular, es un protestantismo que asume de una manera muy particular la forma en que las iglesias evangélicas presentan oficialmente su mensaje. Y el ejemplo de África, por ejemplo, de que mucha conversión en algunos países, sobre todo del norte, cerca ya del Sahara, el norte de la África subsahariana, que con la presencia del Islam, prefieren convertirse al Islam que al cristianismo católico o protestante, porque en el Islam tienen la posibilidad de mantener el culto a los antepasados, con algunas figuras que fueron añadidas en algunos de los grupos religiosos islámicos. Entonces, para no tener que deshacerse completamente de esa tradición del culto a los antepasados, es mucho más sencillo convertirse al Islam que convertirse a un cristianismo que les exige, de alguna manera, el no tener ese culto a los antepasados. Es decir, ninguna religión que se transmite, se transmite a otro que sea solamente objeto. Siempre es sujeto. Y los pueblos como sujeto se apropian de su religión. Perdón por el tercer ejemplo que me acaba de venir a la mente ahora que estuve en un congreso en España, aproveché para dar una vuelta en Francia. Y entonces me encontré en la Basílica de Santa Juana de Arco, con un hermoso vitral dedicado a San Carlos Magno. Carlos Magno, por supuesto, que no es un santo del Santoraz de Acólico. Pero sí lo es para una visión centrada en el patriotismo francés, donde Carlos Magno es del presidente de los francos, del periodo de los santos, un emperador, el gran emperador romano, pero procedente de la zona de Francia, para ellos es un santo porque es una imagen del triunfo político, del triunfo militar de los franceses en el mundo. Y entonces, por supuesto, que en una Basílica absolutamente aceptada por la Iglesia, tiene un vitral nuestro estimado San Carlos Magno. Y yo decía, bueno, es que no nada más hay santos populares en América Latina, y en África y en Asia, hay santos populares donde hay seres humanos. Hay santos populares donde los seres humanos necesitan apropiarse de los santos. Y muchos de los santos que están ahora en el Santoral, sin duda que fueron santos populares en el Santoral Oficial de la Iglesia Católica, o que son reconocidos en la perspectiva de las iglesias evangélicas, no como santos propiamente hablando, pero sí como esos modelos de evangelizadores, fueron, sin duda alguna, en algún momento, mucho más apropiados por el pueblo que establecidos desde las esferas de poder de las instituciones religiosas. Esa sería la religión. Sí, sí. Esa sería, bueno, este ejemplo. Oye, pero en términos de, se ha planteado, pues, que es la clase, la trabajadora, la working class, quien, donde vamos a encontrar esta cuestión de religión popular. Pero hay casos donde las que no son clase popular, es decir, clases ya, clase alta o burguesía, también se han apropiado de vírgenes y de otras vocaciones, con cultos muy pequeños y demás. Esto puede entrar en esto que podríamos denominar, bueno, popular, religión popular, que, como tú dices, el mensaje es uno, pero la apropiación del grupo la hace ese grupo, la contextualiza y le da un sentido. A mí me parece que, cuando las élites se apropian de su santo, el santo puede llegar a ser un santo institucional, pero la creencia no es compartida por un sector amplio de la población. Yo no sé cómo estará ahora de concurrida la famosa iglesia de los mártires de Guadalajara, pero cuando yo viví por ahí cerca, se acercaban más las moscas que los feligreses. Sigue igual, Juan Carlos. De hecho, cada fin de semana van por decanatos de manera más o menos obligatoria para poder tener feligresía, porque los santuarios, pues, finalmente se construyen desde la piedad popular, no desde el decreto, como sucedió en el caso del santuario de los mártires. Exacto. Cuando la fe viene impuesta desde arriba, y fue un grupo elitista el que procuró ganar, no nos metamos en la cuestión teológica, que no nos toca, pero desde la perspectiva sociológica, si consideramos, por ejemplo, la canonización de Escribá de Balaguer. Escribá de Balaguer no es un hombre querido a nivel popular, porque nadie lo conocía a nivel popular, pero, sin embargo, el fundador del Opus Dei logra que sus seguidores tengan la suficiente cantidad de dinero como para facilitar el proceso de canonización. ¿Qué es lo que quiero decir? Que los procesos cuestan, porque hay que investigar, porque, claro que el presupuesto para esta edad era sin ninguna limitación. Entonces, Escribá de Balaguer puede ser muy santo, pero no va a ser fácilmente un santo de la gente mientras no encuentren en él una característica que les permita apropiárselo a nivel popular, a nivel de la mayoría del pueblo y como en una sociedad diferenciada económica en términos de acceso a los recursos, en términos culturales, es decir, socialmente diferenciada, siempre será una mayoría los que se vean excluidos de los privilegios que unos pocos van teniendo. Y esto se dio también a nivel de los países del este. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta a partir de las encuestas del Pew Research Center, yo estuve trabajando hasta hace poco allí en esa institución, que en los países del este la fe en las iglesias ortodoxas decae enormemente, porque muchas de ellas fueron vistas como aliadas del Estado Socialista. Entonces, mientras que, por ejemplo, en Polonia, la Iglesia Católica es vista como aliada de los sectores populares, en algún momento dado de su historia, en Chechenia, en otros países donde la tradición podría haber sido la Iglesia ortodoxa, que tiene sus propios datos, que tiene un imaginario, una representación interesantísima, no logra enraizar en la gente porque no se hizo una Iglesia, una práctica popular, sino se mantuvo aliada a las esferas de poder, en este caso, del poder sostenido y mantenido a fuego y sangre por el centro, por Moscú. Entonces, es un ejemplo clarísimo de lo que usted me dice. Sí, claro, todos se apropian, pero cuando quienes se apropian son el pueblo, es cuando esto cobra un sentido distinto. Ahora, ciertamente, tenemos que reconocer que también el pueblo, en cada lugar y en cada cultura, va a encontrarse con sus propios santos de maneras distintas. Por eso, la alusión a Carlo Magno, no porque me refiriera a lo acelic de poder, sino a cómo en la alusión normal de la población francesa es tan importante la identidad francesa, y cómo puede haber otras devociones que sean las devociones, digamos, fuertes en España o en Italia o donde sea, y otras rechazadas en los mismos lugares. Entonces, creo que el factor de con quién se identifica esta mayoría, de con quién se identifica estos grupos que son segregados de muchas otras esferas de oportunidades, encuentran precisamente en esa identificación con lo religioso una de las posibilidades de salida, de reivindicación, de solución, de sentido, y van a estar buscando con mucha más urgencia en ese tipo de ámbitos precisamente la salida, la reivindicación, el sentido, y van a defenderlos como algo sumamente propio y como algo que de verdad está enraizado en su corazón. Bien, Juan Carlos, ¿te parece? Hacemos un primer corte y continuamos. Tal vez una pregunta que yo te haría al regreso de este corte es, pues dentro de esto entonces de la cuestión popular, tendría alguna cuestión de, sobre todo lo hemos visto con advocaciones marianas, con cuestiones de Cristos, al menos en México, pero sobre todo se han unido también a prácticas donde hay los grupos originarios o en otros países que tú nos comentaras, y en África o en otras cosas tú conoces, pues a rituales muy particulares donde, por ejemplo en Brasil, que van unidos igual que en México a danzas y otras manifestaciones de ritos. Ahí, digo, esto lo dejo así como para que tú nos puedas comentar algo al regreso de este primer corte en el cual la melodía que vamos a escuchar... La fiesta de Serrat, que es muy interesante. Bueno, estamos en Creencias Religiosas de la Esquisitiva Ignorancia y estamos conversando el día de hoy desde la ciudad de Washington, Estados Unidos, con el doctor Juan Carlos Esparza Ochoa. Vamos a un corte de la melodía y regresamos contigo, Juan Carlos. Está usted escuchando Creencias Religiosas. La Exquisita Ignorancia Radio Oídos nuevos para Propuestas Nuevas 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 Gracias. Gracias. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Está usted escuchando creencias religiosas. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, Juan Carlos. ¿Nos escuchas ahí? Sí. Ah, perfecto. Perfectamente, perfectamente. Y me ponía a pensar en la pregunta teniendo como telón de fondo precisamente la canción que acabamos de escuchar, La Fiesta. Y entonces la pregunta es, ¿qué significado tienen todos estos, o cómo poder entender todas estas prácticas rituales que se van dando en la religiosidad o en la religión del pueblo? A la religiosidad se le ha llamado como un término muchas veces despectivo por parte de algunos académicos, por otros porque es algo que es un proceso que se va configurando, que es mucho menos estático que la religión. De cualquier manera, este proceso se expresa más que pensarse, es decir, se siente y se expresa, se da a conocer. Y el darlo a conocer es precisamente mediante lo ritual, mediante lo festivo. La Fiesta muestra mucho ese contraste, yo creo que muchos sociólogos se aventaron un montonal de páginas y de cinta tratando de diferenciar lo sagrado y lo profano, y Serrat se lo aventó perfectamente en una canción. Si me doy a entender, o sea, el tiempo de lo sagrado es el tiempo en el que no cuesta trabajo ir, es el tiempo en el que todo cambia, es decir, le doy gloria a Dios por todo lo que me está... La fiesta es no un momento denso en términos nada más misteriosos, es un momento denso en términos existenciales, es un momento distinto para la vida cotidiana, es el momento en el que todos dejamos de ser lo que éramos para hacer algo dentro de la fiesta. Mientras que cuando la fiesta termina, en contraste, vuelve el rico a su riqueza y vuelve el pobre a su pobreza. Y de pasada, el señor cura sus misas, lo cual quiere decir que no necesariamente la misa para el pueblo fue el tiempo sagrado, valga decirlo, ¿eh? Eso es genial en el texto de la canción, o sea, en la verdadera celebración, es la celebración en la que el pueblo se siente identificado, en la que el pueblo se siente representado, en la que el pueblo se siente simbolizado y en la que en realidad da sentido a su estrategia. Entonces, evidentemente, si para un grupo es importante danzar, bailar, como escribiría uno de los mejores textos antropológicos que conozco respecto a los... El rarán, morir, que ustedes conocen mucho mejor que yo, el de danzar o morir, ¿verdad? O sea, es precisamente eso lo que va a expresar la práctica religiosa, el danzar. Y si para otro grupo religioso lo es el cantar. Yo me acuerdo cuando estuve trabajando un tiempo en Cuba, regreso a salir de allá, entré por Miami porque quería estar un tiempo ahí viendo el exilio cubano o la migración cubana a los Estados Unidos en Miami. Pero lo que más me llamó la atención a nivel popular fue la apropiación de la religión por parte de los grupos bautistas afroamericanos, donde el culto consiste en cantar y bailar. O sea, ni cantar, expresándolo todo, por eso le llaman la sound music, ¿no? La música del alma, pues, o sea, todo un género musical que tiene que ver con la expresión religiosa. O podemos también pensar en formas del budismo que se convierten en una práctica, no en la práctica oficial de China, de un budismo racional, que sería lo más coherente con la revolución cultural, sino de un budismo en búsqueda de lo simbólico y lo sagrado y toda la autoinmolación, incluso de los monjes, ¿verdad? Nosotros tenemos la idea del monje budista como el pacifista y en muchos lugares del sur de Asia es el guerrillero. Porque hay otros sistemas económicos en el cual el monje budista es verdaderamente, literalmente un guerrillero de metralleta y todo eso, en contra de un sistema que no les permite expresar su religión, porque para ellos la expresión de los religiosos sería toda esa pluralidad de culto a las veidades. No se trata del budismo filosófico, del camino mayor, no, 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 se trata de un budismo devocional, ¿verdad? Y entonces eso expresa toda una manera de dividirse la religión por parte de un sector grande de la población. Entonces, esto es lo que va expresando la manera en que el pueblo es, en la manera en que el pueblo existe, se vive. De hecho, muchas veces se habla de que, se cuestiona que tanto las prácticas religiosas de esta naturaleza se convierten en opio para el pueblo en términos clásicos del análisis de Marx. Porque le permiten solucionado a nivel simbólico lo que no solucionado a nivel histórico. Sin embargo, cuando son una apropiación real de la identidad del pueblo solamente por ser la posibilidad de expresión, ya se convierten en un factor que permite ir construyendo identidad y, por lo tanto, pasar de ser objetos de las políticas sociales a ser sujetos de la acción social. Entonces, es muy importante esta dimensión de convertirse en sujeto, porque el convertirse en sujeto es lo que hace posible que un sector, que un pueblo, se reconozca capaz de actuar, capaz de hacer, capaz de negarse, capaz de posicionarse de una manera o de otra. Y muchas veces no es tanto el contenido, sino el hecho mismo de la expresión religiosa, cultual, lo que constituye la respuesta del pueblo como pueblo, la que constituye la identidad, entonces, y la que va convirtiéndose. Claro que puede ser manipulada como todo factor también de integración, pero en principio es un factor de identidad que permite la recuperación de la agencia social por parte de las mayorías. Por eso, muchas veces pueden ser las peregrinaciones o las fiestas espacios en los que se empiezan a dar protestas y en los que se empieza a fraguar en ese tipo de intercambio festivo religioso. Otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la transformación social. En ese sentido, entonces, si estoy entendiendo bien, esta manera de vivir la religión por parte del pueblo tiene, por un lado, una enorme carga de subjetividad por parte de los sujetos, de cómo la van asumiendo, pero también un elemento de resistencia frente a los poderes instituidos, incluso el mismo poder institucional de la religión. Así es, porque a mí me llamaba mucho la atención que algunos colegas, yo no sé si se acuerdan alguna vez que casi me pegan, porque cuando presenté en un encuentro de refren, que en una fiesta de santo en Guadalajara, se la pasaba diciendo el santero que la Virgen María era virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Es un antropólogo ultraortodoxo, ultraortodoxo en el sentido de que, no, si son santeros, no aceptan la Virgen María. Pero, ¿cómo usted está manipulando? No, 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 espérate. Es que la religión se apropia. No quiere decir que el hombre ese crea que la Virgen era virgen. Quiere decir que utiliza el lenguaje que es profundamente significativo en ese ámbito, y que quiere decir algo en ese ámbito, para partir de ese lenguaje integrado en su rito, darle una significación completamente distinta a la presencia, en ese caso, era de Ollá, era una fiesta de Ollá, la dueña de los cementerios, que se sincretiza, se mezcla con la Virgen de la Candelaria. Y entonces, sí, claro, que decía después que Ollá había sido amante de no sé qué y amante de no sé qué otro. Pero, a la hora de la oración, decía que era Virgen, al parque, en el parque y después del parque. O sea, la religiosidad popular no se basa en la racionalidad coherente. Se basa en la racionalidad de la vida cotidiana, y la racionalidad de la vida cotidiana. Acepta las contradicciones, las integra y las pone en función de la existencia. Entonces, de esa manera también, la religiosidad popular, la religión popular, la creencia popular, la práctica popular, los rituales populares, terminan permitiendo la expresión del pueblo y, por tanto, dándole la posibilidad de hacerse sujeto, dándole la posibilidad de actuar. No quiere decir que sean todo el ciclo de concientización, este es solamente en la expresión religiosa. Pero, la construcción de identidad, indudablemente, que pasa por esa expresión religiosa. Y pasa de maneras que, a veces, ni siquiera las instituciones oficiales se dan cuenta de que está pasando. Por eso, el que haya mucha gente que va a tomarse misa, haya o no haya misa, o haya mucha gente a la que le interesa la primera comunión, no quiere decir que sean, entre comillas, malos católicos. Y a veces utilizamos el católico a su manera como si fuera casi delito, ¿verdad? Ser católicos y demuestros. No, no. Quiere decir que eso es lo significativo del catolicismo para ellos. Que ahí está la sacramentalidad del catolicismo, que ahí está lo simbólico del catolicismo, que les permite apropiarse de eso y darle sentido a la existencia cotidiana. Y a la existencia cotidiana han dejado de darle sentido, si es que alguna vez se lo dieron con la misa dominical, pero se lo siguen dando con el proceso de los ritos de paso, como el bautismo y como el matrimonio. Oye, pues... Como la primera... Sí, pues nos empiezas a abrir el panorama justamente en términos de este asunto del valor, de esta manera de entender el acercamiento a lo sagrado. El tiempo se nos está yendo muy rápido y te queríamos invitar a un corte. Vamos a escuchar una melodía de la tradición popular mexicana, la guadalupana. Vamos a entrarle en esta última parte a la melodía y luego ya al cierre del programa, que tú puedas ir ayudándonos a considerar algunas cuestiones sobre este asunto. Bueno, entonces vamos a la melodía. Está usted escuchando creencias religiosas. Gracias. 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 La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos. Para propuestas nuevas. Está usted escuchando creencias religiosas. Bien, pues regresamos después de oír esta versión de Emanuel y su hijo, ¿verdad tú, no? De la guadalupana. Pues Juan Carlos, un tema en México. Te comentaba fuera de micrófonos, pues que el propio Papa Francisco decía que en este país todo, incluso los ateos, todos somos guadalupanos, ¿no? Entonces con ello dar, pues una, esta cuestión de una advocación tan fuerte que el propio Edmundo Gorman, este historiador decía cuando iba a publicar Luces y Sombras, aquel libro sobre la Virgen de Guadalupe, pues que inicialmente no lo había publicado por su abuela, que era guadalupana y tenía miedo, pues así como un conflicto, ¿no? Pero luego se dio cuenta y dice, no, pues no pasa nada, ¿no? Ya publiqué mi libro y no afecta a los guadalupanos, ni a las guadalupanas, ¿no? Oye, pero bueno, así como tú lo has tocado, pues tenemos esto de que el mensaje con lo que tú iniciaste, un acto de comunicación, pero que no está un pizarrón ahí donde o una tabla rasa que se inscribe, lo que se quiere, pero ya que hay esta manifestación en el pueblo, yo te preguntaría, ¿cuál es la reacción de la ortodoxia al ver que dice, ah, caray, yo les dije esto, pero ustedes están, pues entendiendo otra cosa y no es así? No sé si pudieras también abordar algo acerca de esta de la resistencia, pues a las manifestaciones que son llamadas populares. Sí, yo creo que lo primero que sucede es la sospecha. La sospecha porque en términos, en términos muy clásicos, dice el sociólogo francés Pierre Bourdieu, que el campo de los religiosos es también un campo de mucha, donde por una parte hay quienes sostienen el rey, por otra parte hay que los quieren cambiar. Entonces, el poder de los religiosos es el poder de acceder a lo sagrado, es el poder de tener eso sagrado, Dios, a la iglesia, a los ángeles de parte niña o no. Mientras la legitimación por parte de la jerarquía creciástica trata de aludir a la autoridad o aludir a la racionalidad, la legitimación por parte del pueblo alude a la efectividad. Por eso es tan importante el milagro, porque el milagro muestra que el poder de los sagrados realmente está validando la acción popular. Y entonces, en un primer momento, creo que siempre ha habido una enorme sospecha. Ninguna práctica religiosa sostenida por el pueblo ha sido aceptada por las autoridades eclesiásticas sin pelearse primero con la práctica religiosa. Todas pasaron por ahí. Pasó por ahí la guadalipana, pasó por ahí hace poco en lo burdes, interesante el asunto, ¿no?, de toda la percepción que se dio a la práctica misma. Pasó por ahí. Cuánta cosa se nos pueda ocurrir que en realidad tenga un eco profundo en la creencia de la gente parece haber pasado por ese momento en que es rechazado. Si ya no se le puede silenciar, si ya no se le puede callar, desaparecer, entonces se le trata de apropiar para entonces no ser excluidos los que tienen el poder de la institución eclesiástica para no ser excluidos de esa legitimación de los sagrados. Una especie de cooptación. Sí, sí, sí. Y lo pueden hacer de manera razonable o de manera secuestrada, eso lo pueden hacer de manera pragmática o de manera dogmática o lo pueden hacer de manera absolutamente no funcionales o de maneras que les funcionen bien. Esto ha pasado porque mientras creo que hay más o menos una constante en la historia de las religiones, en la forma en la que la religión popular es apropiada y es puesta en escena, es posible encontrar las maneras en que la jerarquía trata de cooptarla o trata de apropiársela de todos los gustos posibles, ¿no? O sea, parece que a fin de cuentas la estrategia de asumir la Guadalupana después de las primeras prohibiciones de los obispos de México, que hay documentación de cómo el obispo de la Mesopotamia decía que no había que estar haciendo caso de esas cosas, ¿verdad? Pero ya cuando no se puede, entonces ya se convierte en la devoción que de todos los obispo y ahora es la patrona de la conferencia del Episcopado Mexicano. Así es. Pero ¿qué tanto de esta apropiación funciona en realidad para legitimar? Porque cuando la forma de legitimar quita la parte ritual propia del pueblo, la dimensión propia en la que el pueblo se expresa, no siempre va a tener ni siquiera la mitad o la cuarta parte del éxito esperado. Y entonces tiene uno que estar como estudioso de lo social atento a la manera en la que el pueblo configura y reconfigura su práctica religiosa. Me explico, por ejemplo, comentábamos también sobre el ritmo de la canción, ¿no? Cuando la canción es verdaderamente popular es cuando el pueblo la empiece a repetir, ¿sí? Y muchas veces si oímos de algo, vamos a ver que el ritmo que le ponen no solamente no es más movido, es todavía más lento que lo oficial. Porque se trata de un pueblo con un ritmo también de dolor, de llanto, de... Está expresando también en eso mucho de su sufrimiento, porque por eso es más fácil identificarse con la Virgen de la Pencilia, y por eso es más fácil identificarse con los Cristos sangrantes, y por decir, porque hay una fuerte identificación con la dimensión del sufrimiento. Oye, Juan Carlos, tú, por ejemplo, aquí en Jalisco, que tú conocerás, pues a nivel nacional, quien nos escuche, bueno, la Guadalupana. Pero, por ejemplo, en Jalisco hay cuatro grandes advocaciones. La de Zapopan, la de Lagos, la de Talpa y la de la Defensa, que por sí mismos tienen sus circuitos, tienen sus momentos, y que hay una guadalupana que también tiene su momento, pero que aquí en Jalisco a lo mejor no se vivencia con tal, así como la colectividad de la Ciudad de México, ¿no? Digamos, con todo lo que vaya, pero hay grandes, pues, espacios para otras advocaciones, ¿no? Nada más... Así es. Para no creer que es absoluta, pues, sino que hay... No, no, y además me refiero a que esa protección, o sea, el pueblo o los sectores populares que se apropian de algo no necesariamente se trata de una nación, o sea, pueden ser sectores mucho más limitados en la medida en la que son, en el sentido más, yo diría, de Gramsci, ¿no? O sea, de la colectividad que está excluida de acceso a los administradores que otros tienen y ellos no tienen. Y yo diría dos cosas. Una muy interesante, tanto de la Virgen de San Juan de los Lagos como de la Virgen de San Juan de los Lagos, es que en ambos lados a mí me ha tocado ver que la gente esté haciendo limpias en las capillitas al inicio de las basílicas. Es una apropiación precisamente eso. Eso continúa, ¿eh? Hace un año yo lo vi, ahí estaba una limpia, este... con divinidades mechicas, supuestamente. Junto a la presidencia municipal, el día del 11 para el 12. Ahí había esto que tú estás comentando. Sí, sí, es una cuestión que... Y ahora, el crecimiento de la devoción, yo casi, casi diría en términos que casi se podrían afirmar desde una sociología no tan crítica, sino de una fórmula beberiana, sería que el crecimiento de la práctica popular es directamente proporcional a la identificación con la problemática social. Entonces, por eso, el santuario de Santo Torillo Romo sigue siendo uno de los que tiene más visitantes. ¿Por qué? Porque la expulsión de con nacionales que vienen acá a tener que soportar individuos de tan penosa reputación, de los que no tienen el caso de hablar en este momento, en el ejecutivo de este país, o para que nadie se haga con la duda, pero sigue siendo un fenómeno real y entonces Santo Torillo Romo sigue siendo una identidad importante y vigente. La apropiación de Santo Torillo Romo. Claro, por la cuestión pollera. Y ese no va a tener que ver con que quieran hacerle o no. En Santo Torillo, ahí la gente se lo hace y la gente lo hace crecer y la gente lo narraba y lo contaba desde mucho antes de que Torillo Romo fuera canonizado. Y ahí se podría ver la diferencia que decía Arturo al principio, ¿no? Juan Carlos, de que tú preguntabas y cómo está el de Mártires Cristeros con respecto a este santuario de Santo Torillo, ¿no? Sí, 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 porque, por ejemplo, de Torillo lo que se generó tiene que ver con ser de un lugar exportador de inmigrantes, no tiene tanto que ver con la identidad propia de Torillo, pero como a nivel popular en Santana se miraban las reliquias y se comentaba la creencia y esa creencia era la que acompañaba a los migrantes, se convierte luego en la práctica religiosa de inmigrantes. Y efectivamente eso no pasa con los otros, eso no pasa con los otros santos mártires. Porque yo creo que ahí lo que faltó fue la base popular. A mí me tocó, eso quiere decir que soy bastante viejo, ¿verdad? Por supuesto también. A mí me tocó todavía que no llegan religios, todavía de los medititos muertos, decía la sacristana. De los medititos muertos. Bueno, Juan Carlos, pues estamos ya en la parte final del programa. Me gustaría que tuvieras la posibilidad de platicarnos, de cerrar este asunto. ¿Con qué cerrarías tú este primer abordaje de la religiosidad popular? Yo creo que lo primero que necesitamos a la hora de conversar de religiosidad popular es recordar desde el punto en el que nos encontremos que nos toca escuchar primero qué es lo que está pasando con ese fenómeno social y religioso. Es decir, si soy un creyente, participante en eso, me toca escuchar para entender que estoy viviendo y para entender de qué manera me está ayudando a construir la identidad. Y si soy un académico, me toca escuchar para poder saber qué es lo que me permite entender de la realidad social. Pero también, si soy un líder religioso, me toca aprender a escuchar por aquellos líderes que nos escuchan, aprender a escuchar, por si no se oye bien la primera vez, lo que está sucediendo a nivel del pueblo. porque de otra manera simplemente se van dando enormes desconexiones y no se trata de aprender a escuchar para manipular mejor porque además el pueblo se vuelve inmediatamente la manipulación porque es casi imposible manipular y mantener la misma dinámica de la religiosidad popular. Es decir, cuando la religiosidad se trata de copiar, se trata de manipular, la gente misma manipuliza eso. Recordémonos a Vicente Foxy Cospilla con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que no es que convencieran a él, sino que es el chiste de la semana. Es que ya no podía llegar a ser padre de la patria, le dijeron que lo más que podía hacer era tío de la patria, ¿no? Ya. Ya, ya. Sí, así es. Sí, sí, retomó un símbolo y pues ya no lo podía... El símbolo no se puede manipular tan fácil. El símbolo en su contexto mismo es algo que pertenece al pueblo no sólo como símbolo, sino como todo aquello que rodea al símbolo y le da significado. Entonces, eso es lo que necesitamos aprender a escuchar porque la religiosidad popular, como todo elemento de la cultura popular, nos da la oportunidad de un diálogo profundo respecto a la configuración de nuestro mundo contemporáneo. Y eso creo yo que es algo que nos va a ayudar a crecer más como sociedades, como países, en medio de culturas de guerra, de violencia, de muerte, el aprender de este tipo de expresiones que tienen su raíz en la necesidad de la gente nos permite descubrir el sentido profundo de lo religioso. Y ese sentido profundo que no tiene que ver con la imaginación, sino que tiene que ver con la construcción de identidad y con la búsqueda de sentido para la vida cotidiana. Bueno, Juan Carlos, pues ha sido un placer tenerte con nosotros en la exquisita ignorancia, en el programa de creencias religiosas. Te mandamos un fuerte abrazo, un saludo desde acá, desde Guadalajara. Hasta Washington. Sí, y bueno, nos da mucho gusto que estés aquí. Seguramente te volveremos a invitar abusando de la confianza y de la consideración que nos has tenido. Muchísimo gusto. Bueno, pues un abrazo y saludos desde acá y que próximamente pues conversaremos contigo. Gracias a Jonás. Muchas gracias al amable público que nos estuvo escuchando y pues de verdad ojalá que esta conversación haya sido iluminadora y si no, pues también que nos lo digan, ¿verdad? Para poder ir caminando mejor. Bien. Bueno, pues muy buenas noches, Arturo. Buenas noches a todos. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en la Creencias Religiosas en la Exquisita Ignorancia. Creencias Religiosas concluye por hoy. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las siete de la noche por la exquisita ignorancia punto com. La exquisita ignorancia radio oídos nuevos para propuestas nuevas. Ahora, aquí viene la música. La música es la música. La música La música Gracias. 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 Gracias.